Para mí es muy importante los actos del escenario, como yo decía hoy desde el 83 en adelante, hace ya más de 30 años que venimos haciendo más democracia, votando más derechos, más participación, más igualdad, más integración. Yo creo que son cosas muy importantes para la vida, no de cada uno, sino de toda una familia misionera que está con muchos sueños, con muchas esperanzas, de que después de este día podamos seguir trabajando con más fuerza y más inclusión, más empleo, más escuela, en cada uno de esos votos va a ese sueño, y que nosotros tenemos la responsabilidad, el compromiso de hacerlo realidad. Vine a votar con mi nieta, tengo nieta, la nieta de 6 años, que para mí es un aprendizaje, también si se quiere, ya desde muy chiquitita, ya los chicos van entendiendo y aprendiendo que con la democracia, con la participación, con la libertad, con la justicia, con la independencia, valores tan importantes y las cuales somos realmente leales, los chicos ya van aprendiendo de chiquititos.